El Mazda 2 es uno de los modelos más exitosos de la casa japonesa en nuestro país, un auto que desde su primera generación ha sido todo un referente en su segmento gracias a su diseño, seguridad y equipamiento. Actualmente se vende en carrocerías sedán y hatchback, también denominada Sport y su gama se compone de versiones Touring, Grand Touring y Grand Touring LX con cajas mecánicas o automáticas. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la más reciente actualización del Mazda 2 y descubrir por qué es un referente en la categoría de los vehículos subcompactos o del segmento B. Esta generación del Mazda 2 ha aguantado muy bien el paso del tiempo, una carrocería que adoptó en el año 2015 en nuestro país y la cual sigue teniendo una línea llamativa y moderna, inspirada en la filosofía de diseño codo de la casa japonesa. El primer punto a favor del por qué es uno de los preferidos en su segmento es su diseño, lo mejor de la marca nipona en un tamaño mini. Pero en su más reciente renovación recibió elementos ya muy tradicionales en otros modelos de Mazda, como por ejemplo los faros ya más alargados en esta versión son full LED con luces diurnas en LED, además de una parrilla con un diseño en panal de abejas y este tradicional aplique cromado que se une con los faros. También se refrescó el parachoques que tiene ahora un diseño mucho más elegante con unos apliques cromados en los costados que en conjunto lo hacen ver más estilizado. Esta carrocería que estamos conociendo hoy es la Sport, eso quiere decir que el corte en la parte de atrás es tipo hatchback, recuerden que también hay una versión o una carrocería sedan que es con un baúl pues mucho más largo y como todos los Mazda el diseño pues es muy estilizado. A ello se suma la presencia de unos rines multiradio de 16 pulgadas en esta versión Grand Touring LX que calzan unas llantas en medidas 185-60 R16, ofreciendo una altura pues la verdad no muy amplia pues este auto siempre se ha caracterizado por ser muy bajo el piso, sobre todo para sobrepasar algunos resaltos en la calle, pero al tener los ejes tan juntos se hace menos notorio la poca altura al piso. Atrás pues ya todos conocemos la figura del Mazda 2, solo un detalle a tener en cuenta es que a diferencia de los faros delanteros sus stops no tienen tecnología LED y en la parte de abajo del bumper cuenta con dos apliques metalizados en los costados que hacen que se vea pues mucho más elegante. Y una vez abrimos la puerta del maletero pues aquí no vamos a encontrar un baúl muy amplio, son 220 litros de capacidad, realmente no es el más amplio de su categoría, pero sí podemos plegar el espaldar de las sillas traseras en proporción 60-40 para poder llevar objetos largos. Y debajo de este tapete pues vamos a encontrar la llanta de repuesto que es de tamaño reducido. Y en cuanto a sus dimensiones el Mazda 2 Sport, mide 4,07 metros de largo, 1,69 metros de ancho, 1,53 metros de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,57 metros. Su tamaño es compacto, recuerden que este modelo hace parte del segmento B y por supuesto es un auto ideal para conducirlo en ciudad y moverse con agilidad en el tráfico, pues además cuenta con un corto radio de giro de solo 4,9 metros. Esto es crucial para maniobrar en espacios reducidos y parquear con más facilidad. Pero ¿por qué el Mazda 2 es uno de los modelos preferidos en su segmento? Si vamos a mirar ya el interior pues nos damos cuenta que realmente no ha cambiado mucho en los últimos años, pero esta versión pues ahora suma algunos acabados como por ejemplo esta pieza en cuero acolchado con costuras, que combina muy bien con los plásticos duros de toda la cabina, pero con muy buenas sensaciones al tacto, muy buenas terminaciones. Y en general pues es un vehículo que realmente tiene un diseño muy atractivo y que gusta mucho a la gente. Eso sí, también hay que resaltar estas piezas metalizadas, miren cómo se ven de bonitas en las salidas del aire acondicionado, además del diseño, porque por ejemplo en esta parte pues hay una salida de aire que se une con el tablero, la verdad es que Mazda pues hizo un diseño la verdad muy llamativo en su interior. Ya en el puesto del conductor lo primero que hay que resaltar es el diseño de las sillas tipo cubo, eso ayuda mucho a tener una mejor sujeción en las curvas. Todas las versiones cuentan con ajuste manual y además pues Mazda hace mucho énfasis en la experiencia usuario máquina, eso quiere decir que todos los mandos están cerca al conductor, realmente es muy fácil de manejar este auto. El volante pues es forrado en cuero, la verdad es que también tiene una muy buena calidad de manufactura, así como todo el interior del carro. Por supuesto se puede regular en diferentes posiciones, además cuenta con levas para hacer los cambios, algunos mandos para manejar el computador de a bordo o el centro de entretenimiento y hay algo único en este vehículo para su categoría, es que cuenta con Head-Up Display donde podemos ver reflejados algunas funciones del auto. Detrás del volante presenta el panel de información con un tacómetro análogo grande en la mitad y dos pequeños displays digitales que nos muestran pues otros datos sobre la conducción. Y lo curioso es que el velocímetro está en un cuadrito pequeño digital y no se destaca tanto como el tacómetro. Y en la consola central este modelo cuenta con la interfaz Mazda Connect con una pantalla TFT de 7 pulgadas, la cual es táctil o también se puede gestionar desde este botón multicomando. Cuenta con diversas funciones y a pesar de ser bastante completa es algo confuso de usar y requiere adaptarse a sus comandos. Y por supuesto esta versión cuenta con conectividad Apple CarPlay sin cables, eso quiere decir que es inalámbrico, mientras que los dispositivos Android si requieren ser conectados por medio del puerto USB. Más abajo me gusta el diseño de los comandos del aire acondicionado que es automático de una sola zona. Aquí está el botón de encendido Start-Stop, la palanca de cambios que también es muy elegante, muy estilizada. En este lugar hay un detalle interesante, es que cuenta con cargador inalámbrico para celulares, pero no para todos los tamaños de celulares. Mi celular es un poco más grande así que no me sirve. Cuenta con dos puertos USB, una toma de 12 voltios y un espacio donde poner una memoria SD. De este lugar está el botón para el modo Sport, el botón multicomando que es realmente casi único en su categoría. Cuenta con un soporte para poder colocar la mano. De aquí prendo o apago, el radio subo el volumen, dos portabotellas, el freno de parqueo que es manual, pues esto es muy usual en su categoría, ya debería ser electrónico, con auto hold y un espacio donde poner algunas monedas. Y ninguna versión del Mazda 2 cuenta con techo panorámico o zoom roof. Y para completar el equipamiento de esta versión Grand Touring LX, que es la más equipada de todas, es muy completa frente a sus principales rivales. Cuenta con dirección de asistencia eléctrica, las sillas son en cuero vinil con costuras blancas, trae sensor de luz y lluvia, retrovisores plegables, control de crucero, cámara de reversa, sonido de seis parlantes y el retrovisor es electrocrómico entre lo más destacado. Pasando a la parte trasera, aquí realmente el Mazda 2 nunca se ha destacado por su amplitud. Miren mi posición de manejo, yo la verdad quedo muy justo en las rodillas, en la cabeza, realmente pues dos personas adultas van a ir con relativa comodidad, yo mido 1.76, incluso la que van a la mitad pues va a estar un poco incómoda debido al túnel de las salidas de escape que es un poco alto. ¿Qué me hizo falta? Pues para esta categoría o para esta versión que tuviera al menos un puerto USB y que las sillas tuviera apoyabrazos con portabotellas. Ya en cuanto a la dotación de seguridad, este es un punto clave también en este modelo, ya que todas sus versiones cuentan con seis airbags, frenos ABS con EVD, control de estabilidad y tracción, anclajes ISOFIX, asistencia de arranque en pendientes y señal de frenado de emergencia. Además, esta versión Grand Touring LX cuenta con algunas ayudas avanzadas a la conducción iActivSense, como el sensor de punto ciego y la alerta de tráfico cruzado posterior. Debajo del capó del Mazda 2, pues no hay mayores sorpresas, aquí Mazda lleva equipando muchos años a este vehículo con motor Skyart TG, eso quiere decir que es a gasolina de 1.5 litros aspirado de cuatro cilindros, el cual desarrolla 108.6 carros de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y 141 newton metro de torque a 4.000 revoluciones por minuto. Este motor, pues va acoplado a una K automática Skyaptive Drive de seis velocidades con ledas de cambio en el volante. Ahora les voy a hablar del manejo y desempeño del exitoso Mazda 2, lo primero es mostrarles la aceleración, lo pongo en modo Sport, vamos a fondo, un poco más de 2.000. Bueno, ahí ya despega, sube hasta 7.000 revoluciones y pues teniendo en cuenta que es un carro que pesa un poco más de una tonelada, 1.070 kilos aproximadamente, pues ya estamos en 100 kilómetros por hora. La marca realmente no especifica cuánto hace ese 0 a 100, pero es importante que tengan en cuenta que estamos a altura de Bogotá, que son 2.600 metros de altura aproximadamente. Realmente ofrece un manejo ágil y lo de la altura pues es importante porque un motor aspirado generalmente se desempeña mucho mejor al nivel del mar. A mayor altura pues va perdiendo un poco de desempeño. Y hay un detalle pues bien interesante y es que además del modo Sport, pues yo puedo hacer los cambios por medio de las levas para tener un manejo mucho más deportivo. Miren, yo puedo ahí bajar el cambio a segunda, tercera, cuarta o también lo puedo hacer por medio de la palanca, simplemente deslizando hacia acá y ahí redujo el cambio o lo aumento dependiendo de lo que quiera hacer. Y con respecto al consumo de combustible, pues este es un auto que puede hacer más o menos 50, 60 kilómetros por galón. De hecho es muy bueno, está más o menos en el promedio de su categoría de motores aspirados de 1.5 litros y pues tengan en cuenta que este es un carro de 44 litros, eso son 11.2 galones aproximadamente. Pero aquí hay algo bien interesante, es un punto clave y es que este carro pues tiene una relación de compresión muy alta de 12 a 1, pero lo bueno es que la marca asegura que funciona perfectamente con gasolina corriente. Eso sí, por su bajo peso y tamaño compacto se mueve muy bien en las curvas y esto lo hace pues también muy divertido de conducir. Además de las ayudas tradicionales, también cuenta con la función G-Vectoring Plus, la cual ayuda a disminuir los movimientos que perciben los ocupantes actuando en situaciones como las maniobras en curvas. Esto permite tener un manejo preciso y un andar mucho más confortable que otros rivales. Tal vez lo único que me hizo falta es que tuviera frenos de disco en la parte de atrás. En general pues es un auto que se siente muy aplomado sobre la vía y debido a su configuración mecánica pues no hay que tener miedo a llevarlo a altas revoluciones para hacer sobrepasos o simplemente sentir todo su desempeño. El Mazda 2 pues es un auto que responde muy bien a altas velocidades y transmite bastante seguridad, pues la dirección y los frenos también trabajan con mucha precisión. Eso sí, a pesar de tener una carrocería que puede seguir vigente durante un buen tiempo más, claramente pues ya los años no pasan en vano y a pesar de que es un modelo muy completo, quizás ya es hora de una renovación total para mejorar aspectos como el espacio interior, la capacidad del baúl por ejemplo o una interfaz multimedia mucho más novedosa o con mayor tecnología. En conclusión, desde que llegó el Mazda 2 a nuestro mercado se ha convertido en una oferta ganadora y bueno ya pudieron ver por qué. Ofrece un muy buen diseño, la verdad es que la calidad de fabricación de los materiales es muy buena, es muy seguro también y en general pues el precio producto frente a la competencia realmente es muy bueno. Por algo es el referente en su segmento y hoy en día es uno de los vehículos más vendidos en nuestro país. ¿Qué les parece? ¿Les gustó esta actualización del Mazda 2? ¿O prefieren otro modelo de su categoría? Como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto pues no olvides suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo.